Hoy vamos a estar limpiando mi closet Señores, yo estoy sudando ya, wow Tengo tantas ropas Es como difícil yo usarlo todo Trifton Pero Ralph Lauren, bebé, o sea ¿Para qué? Yo me voy a poner algo con el nombre de una empresa Estoy pasando trabajo, señores A este punto esto es vintage No Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal ¿Qué es lo que está pasando en la calle? Ok Hola a todos, bienvenidos Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy me van a acompañar a hacer mi limpieza de closet de este año Señores Si pueden oír bocinazo Sonidos de construcción Un taladro Mucho tráfico Ignorenlo Porque de verdad yo no puedo hacer nada con los ruidos que están fuera de mi casa Así que simplemente ignoren todo eso Hoy vamos a estar limpiando mi closet A mí me gusta hacer esto por lo menos una vez al año Esta va a ser como que la limpieza más grande del año Primero les quiero enseñar cómo se ve mi closet ahora mismo Este es mi closet actualmente Voy a poner la cámara en 0.5 para que puedan ver como que todo al mismo tiempo Por aquí tengo esta parte donde tengo aquí arriba Estos son suéteres Aquí suéteres de colores y suéteres más como que neutral Y aquí tengo más lo que son como material de suéter pero sin manga O sea sweater vest o cosas que yo he hecho de crochet y así Luego aquí tengo pantalones En esta área tengo jeans azules No me caben todos en un mismo espacio Por eso están así dobles Aquí tengo jeans y pantalones oscuros Y aquí tengo jeans y pantalones de otros colores Aquí abajo tengo faldas y shorts Luego aquí y aquí son carteras, bultos, hay muchas cosas Luego vamos a esta área que es la parte de mi closet donde tengo ropa guindada En esta parte están lo que son como jackets, cardigans, cosas así Y luego de como de aquí a acá Tengo las blusas que me gusta tener colgadas porque se arrugan o lo que sea Y las tengo por color y manga Es decir, tengo primero lo blanco desde manga corta a manga larga Luego crema de manga corta a manga larga Luego marrón Luego amarillo, rosado, morado Rojo, azul, verde, gris y negro Y aquí entonces tengo los vestidos Que deberían estar todos en esta parte Porque esta es la parte larga del closet Donde realmente caben los vestidos Porque luego aquí tengo una... esto Entonces ahí los vestidos chocan Pero es que no me caben todos en esta parte Luego aquí tengo más ropa doblada Estos son cover-ups para ir a la playa o a la piscina Pantalones de ejercicio Tops de hacer ejercicio Luego aquí tengo tops que no se arrugan y puedo tener doblados Aquí tengo tops sin manga de color Tops con manga de color Tops con manga blanco y negro Tops sin manga colores claros, blancos, cremita Tops sin manga colores oscuros, negro, gris Y aquí son como crop tops y bodysuits Colores neutrales Luego aquí tengo zapatos Y aquí también tengo zapatos Que esto realmente ocupa gran parte Del área de los vestidos Pero tengo que tener eso Porque si no los zapatos no me caben aquí ¿Qué más? Allá arriba hay corotos Las maletas de la casa Por aquí abajo en esta tabla Tengo por ejemplo correas Tengo aquí ¿Qué sé yo? Mi cosa de la computadora Trípodes Por aquí tengo Esto que tiene muchos monederos Y ya aquí perchas Este carrito donde está mi maquillaje Y mis cosas para las uñas Y estas son fundas De la última limpieza de closet Que yo saqué muchas ropas Déjenme ponerlo ya en cámara 1 Yo saqué muchas ropas En la última limpieza de closet Y estoy tratando de venderla Entonces está todavía aquí La gran parte Algo que también quería enseñarles Que yo hice Como pueden ver Hay perchas que están para adentro Y otras que están para afuera ¿Por qué yo hice eso? Yo empecé con todas las perchas Normal para adentro O sea así Y luego cada vez que yo me ponía Una blusa Y yo la lavaba Y todo eso Yo la ponía así Para afuera Entonces Si hay alguna percha Que todavía está para adentro Por ejemplo esa Eso quiere decir Que yo no me la he puesto En mucho, mucho tiempo Así que eso es algo Que yo voy a estar tomando en cuenta Cuando estoy haciendo la limpieza Así yo veo Cuando yo me pongo Una blusa De las que están en dada Y cuando no Luego todo lo otro Yo voy viendo si me lo he puesto o no Porque lo voy poniendo atrás Por ejemplo los cardigans Estos son los que yo no me he puesto En mucho tiempo Lo que están aquí Porque cada vez que yo me pongo algo Yo lo pongo atrás Igual con los vestidos Los que están adelante No me lo he puesto Cada vez que yo me pongo algo Lo pongo atrás Entonces por ejemplo Aquí adelante son vestidos O que son nuevos Que yo nunca me he puesto O que yo no me he puesto En mucho tiempo Y también hay algunas De las blusas Que están así Por ejemplo Estas son blusas Que yo tengo aquí adelante Porque me la puse Como que un ratito Nada más Y como que no tan sucia No sé si ustedes Hacen eso también Y aquí por ejemplo Aquí adelante Tengo blusas Que yo todavía no me he puesto Que son nuevas Que luego cuando me las ponga Las pongo con su color Y con su manga Aquí también yo tengo Se me olvidó decir Entre los vestidos Y las blusas Yo tengo algunos Body suits Perdón Algunos jumpsuits Y algunos rompers Con toda la ropa Que tengo doblada Cada vez que yo me pongo algo Yo lo voy poniendo abajo Igual con los pantalones Todo lo voy poniendo abajo O sea que lo que está arriba Siempre es lo que O está nuevo O que yo no me he puesto En mucho mucho tiempo Básicamente ese es el closet Básicamente ese es mi closet Como pueden ver Si tengo mucha ropa Y eso que ahí No está toda mi ropa Porque por ejemplo Tengo mucha ropa Ahora mismo Que está en el canasto Que tengo que lavar O sea que Imagínense que todavía Después yo voy a tener Que también chequear Esa ropa Y ver si voy a sacar Algo de ahí Y también Yo tengo por ejemplo Mesitas de noche Donde tengo más cosas Aquí también Más mesitas de noche Y también tengo Un tocador Donde tengo Más ropa Pero no creo que veamos Nada de eso Vamos a estar viendo El closet Que es como que Donde están La mayoría de la cosa Y señores Yo estoy subiendo Ya wow Que calor Oh my god Yo creo que voy a tener Que hacerme un moño Porque estoy mala Del calor Miren que estoy En algo sin manga En unos chorcitos Y como quiera Estoy muriéndome En mi closet Hay muy mala iluminación Entonces yo lo que voy a hacer Es que voy a ir sacando Por sección La ropa Y la vamos a estar chequeando Aquí afuera Donde hay mejor iluminación Lo pongo en la cama Me voy chequeando Además de que allá adentro Yo me voy a morir Del calor Así que no No vamos a hacer eso No voy a sacar Todo al mismo tiempo Porque me abrumo Y literalmente Si saco todo al mismo tiempo No cabe en la cama O sea yo hice eso Una vez Para un video Que yo saqué todo Todo y dejé el closet vacío Señores Mi cama O sea No me cabía todo O sea yo tenía O sea Era demasiado Entonces Por eso Lo vamos a estar ahí haciendo Por sección Vamos a empezar Con las blusas Vamos a empezar A sacar Como pueden ver Ya tuve que hacerme Un moñito Por el calor Acabo de sacar La primera parte De las blusas Estas son las blusas Que yo me he puesto Como por Media hora Entonces No la Como que no la tengo En el canasto Como por eso mismo Entonces Esta Es una que voy a sacar Obviamente Si la voy a lavar Porque Pienso vender Esta ropa Yo O trato de vender La ropa O la dono Pero Voy a tratar De vender la ropa Porque en verdad Como que es ropa Que está en buen estado Y eso Si yo veo que no está En buen estado Pues obviamente No la voy a vender Así que es ropa Que está como nueva O sea que si Usted vive en Santo Domingo O en República Dominicana Porque yo puedo hacer Envíos dentro De República Dominicana Ustedes me dicen Si quieren algo Esta yo la voy a sacar Es súper súper bonita Pero no me la pongo casi O sea me la puse un día Como por media hora Como de encaje Así manga larga Y viene con Una falda En conjunto Que también la voy a sacar Ahorita cuando llegue A la parte de las faldas Se las enseño Entonces yo lo que no sé Como que Dónde ir poniendo La ropa La voy a sacar Lo voy a ir poniendo En una esquina Pero va Luego estas Cuatro Son blusa nueva Que yo no me he puesto Todavía Entonces Estas sí Me las voy a quedar Ahora vamos Con Lo blanco Miren Esta por ejemplo Es una Que tiene la percha Puesta Normal O sea esto quiere decir Que yo no me la he puesto Mucho mucho tiempo Pero esta blusa Yo no la puedo sacar Porque es Demasiado Bella O sea ustedes Están viendo Esa blusa O sea Eso es Bellísimo Y era de mi abuela Que en paz Descanse Entonces Como que me la voy a quedar Probablemente Por toda la vida Y si la vida Me permite Tener hijas Probablemente La seguiré pasando Estoy viendo Que se me ha manchado Un poco Por tenerla guardada No sé si lo pueden ver Estas manchas Amarillas Que esto es lo que A mi me molesta De la ropa Blanca Y de la ropa Clara Y es que Si tú Duras con ella Un tiempo guardada En el closet Sin ponértela Le sale mancha No sé por qué Si yo O sea La guardé limpia Obviamente Entonces Me molesta Eso de la ropa Blanca Pero eso se le va Con Con OxyClean Ahí están Los tips Payola gratis Para Para OxyClean Que pique Me da eso Yo de verdad Espero que El OxyClean Me ayude Con esta blusa Y que se le vayan Esas manchas Porque esta blusa A mi me encanta Aunque Tengo un tiempo Sin ponérmela Pero es que Como yo casi No salgo de mi casa Entonces como Tengo tantas ropas Es como difícil Yo usarlo todo Ustedes me entienden Porque es la combinación De Si tengo muchas ropas Pero no salgo Lo suficiente Para usar Todas las ropas Entonces por eso Hay cosas Que yo no me aporto Mucho tiempo Pero igual Yo estoy como que Wow A mi me gusta muchísimo Esta blusa Esta es otra Que tiene la percha Normal O sea Que no me la he puesto Mucho tiempo Esta si la voy a sacar Es un básico Blanco Esto resuelve Cualquier outfit De oficina Porque es como Un básico blanco Te lo pones Con cualquier pantalón Y ya estás lista Para la oficina Otra Que no me he puesto Mucho tiempo Pero igual Es bellísima Es esta Tiene esto Larguísimo Que es como Una Una tela Y tú como que Te la da varias vueltas Y te la amarras Una blusa Súper Súper linda Obviamente Se queda Aunque no me la haya puesto En mucho tiempo Esta también fue Heredada Esta también No me la he puesto En mucho mucho tiempo Pero Me gusta mucho Como un crop top Así Con un hoyito en el medio Y tú arriba le haces un lacito Y abajo otro Ok Ahora lo que yo voy a hacer Es que las perchas Ya si las voy a poner de nuevo En la dirección Normal Para hacer de nuevo Lo de Ver Si no me pongo la ropa El año que viene Para cuando yo haga El closet clean out El año que viene Ahora saqué Los cremas Y los marrón Esta es una Que también tiene La fecha normal O sea que no me la he puesto En mucho tiempo Pero A mí me gusta mucho O sea Es como una camisa Sencilla Marrón Pero la tela Me gusta mucho Y es como Súper ancha Ay Dios Qué difícil Por eso Es que a mí No me gusta No me gusta La limpieza Del closet O sea como que Sí A mí me gusta Hacerlas Me gusta sacar cosas Pero al mismo tiempo Me da como mucho trabajo Sacar cosas Porque a mí me gusta Todo lo que está en mi closet O sea si está en mi closet Fue porque Yo lo compré Porque me gusta Entonces me da como trabajo Sacar cosas Que a mí me gustan Simplemente porque Así no me la he puesto En un año Pero A mí me gusta Aunque yo no me la haya puesto En un año Ustedes me entienden Entonces Es como difícil Es muy difícil De verdad Señora Hay que tener mucho cuidado Cuando uno está comprando Ropa de segunda mano Hoy en día Porque Este es un top Que Ustedes lo vieron En un Thrifting with Pau Donde yo lo encontré Y luego yo me lo llevé Al viaje Y me lo puse En Madrid ¿Qué pasa? Este top Cuando nosotros lo encontramos El Thrifting with Pau Mi hermana me lo enseñó Y dije Mira este top Que lindo Vintage No le veo marca Pero o sea Mira que lindo Se nota Que vintage Y yo como que Wow Si como que Pero el estilo Se ve vintage Y después Yo me lo compré Obviamente Y cuando llegué a mi casa Y lo estaba lavando A mano Porque me daba miedo De que botara color Y si bota muchísimo color Yo vi El ticket por aquí adentro Este jean Señores O sea De verdad Yo te digo a ti Algo de fast fashion Y parece vintage Igual me gusta mucho Pero Hay que tener cuidado Uno dice Ay si Encontré una reliquia Vintage No Es de jean Otra cosa Que yo probablemente Me quede la vida entera Mi suéter De Libra Otro top Que está puesto Normal Pero me voy a quedar Es que Me encanta Como la textura Miren la tela Es como perfecta Para otoño En el Caribe Como que Si La tela La tela Es como que Vives de otoño Como terciopelo Pero En manga corta O sea Que no da tanto calor Señores Pues Yo soy lo peor Porque De todas estas cosas De la ropa crema Y marroño No saqué Ni una sola pieza Les digo Que esto Es difícil Para mi Así que Lo único que hice Fue que las puse Bien las perchas Vamos con Amarillo Un poco de naranja Y rosado Señores Yo me pinté Las uñas Dice que Antes de grabar este video Dice que Porque se me van a estar viendo Las uñas Todas las uñas Se me han engañado Cada vez que yo agarro Esas perchas Como que se me incrusta La percha En las uñas Y O sea Miren Eso O sea Eso fue una percha Una percha Me hizo ese hoyo El rosado Es mi color favorito O sea Que Yo probablemente A muchas de estas Lo que haga Es que le de vuelta A la percha Miren Esto si por ejemplo Drifted Pero Rose Lauren Bebé O sea Se encuentran cosas buenas En el drift También Esta Parece que si Yo me la puse Este año Porque tiene la percha Al revés Pero la voy a sacar Que eso también Es lo que yo voy a hacer O sea Aunque yo me haya puesto algo Si no me convence totalmente Lo puedo sacar Es así O sea Una camisa muy buena También Como para ir al trabajo Pero Como yo estoy desempleada Yo no estoy usando Mucha de mi ropa Como de trabajo Esta blusa Yo no sé por qué Yo no me la he puesto En tanto tiempo O sea Yo sé que yo tengo Años 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 Que no me pongo esta blusa Como que yo me acuerdo Que en el último closet clean out Yo como que Me acuerdo Que yo no me la había puesto O sea Que probablemente Yo diría que como que Muchos años O sea Más de dos años Que yo no me pongo esta blusa Pero que yo no me la puedo sacar Porque es tan icónica Y como tan única O sea Es rosada Mi color favorito De satín Es una camisa Pero luego en la cintura Tiene este corset Incorporado O sea Es demasiado Icónica Yo no la puedo sacar Estos tops Que son como Literalmente para embarazada Que no hacen nada Para el cuerpo Pero a mí me gustan El año pasado Yo saqué Una también Así De mi mismo estilo Pero blanca Y con perlitas Aquí arriba Súper bonita Que si la quieren La estoy vendiendo By the way Yo tengo una página En Instagram Que se llama Closet Outlet RD Que ahí es donde yo pongo Todas las robas Que yo estoy vendiendo Así que si ustedes quieren algo Vayan ahí O Escríbanme por DM Pero si quieren ver las cosas Que yo saqué el año pasado Vayan a Closet Outlet RD Si ven algo de lo de ahora Y que todavía no está En Closet Outlet RD Me pueden escribir Yo Voy a sacar esta Me voy a quedar con esta Porque que imagínense Si algún día yo estoy embarazada Con esto Ay Dios Otras dos Que he usado este año Pero voy a sacar igual Esta rosada Súper súper bonita Se le hace un lazo Ahí debajo Me encanta el color Y esta amarilla Que esto también Como que Para el trabajo O como hasta en el fin de semana Como que un domingo Para ir a almorzar Con la familia O un brunch Queda súper súper bonita Como que miren todos Esos detalles Eso es bellísimo Y lo vuelito Me encanta Vamos con morado Rojo Y azul Ay Dios mío Que pesado Aquí se queda bastante No se pueden quejar de mí Número uno Esta blusa Roja Con blanco Perfecto Como que para esta época Yo diría de Navidad Es así Bueno yo la estoy enseñando al revés Ok Esta es la parte de adelante Así Entonces luego En la cintura Queda muy O sea Hace muy buen cuerpo Porque Tú te la puedes apretar Aquí atrás Con este lazo Entonces atrás Como que tú te la apretas bien Y te queda ese lazo colgando Y adelante Como que queda esto Apretadito En la cintura Súper bonita Otra Perfecta Para estas épocas Navideñas Esta blusa Que es como Asimétrica Esta parte Va en el hombro De este lado Luego hay como un hoyito Y tiene la manga Y aquí queda como Off the shoulder Así Y luego tiene Estos botones Así Es muy Muy lindo ¿Sabes? De verdad Ay Ay que difícil Que difícil Pero que Tengo que sacar ropa Esta Así Lacito Atrás Blanca Con azul Esta Camisita Cropped El color Es bellísimo Y Esta otra Camisa Que también Como buena Falla el trabajo O pase de diligencia Sus botones Y Me encanta La combinación De colores Con verde Gris Y negro Espérense Que para esta tuve que dar dos vueltas Ay 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 papá Dios Saqué muchas cosas En esta ronda Ok Número uno Esta camisa Que yo estoy casi segura Que esto es de hombre Porque Es Si yo digo que usáis Small Pero Small ¿Dónde? O sea Eso es súper Oversized Igual Las ropas Unisets Ya hoy en día O sea Yo Puedo usar ropa de hombre Un hombre puede usar ropa mujer Pero Nada más sepan Que si alguien la quiere Es Oversized O sea Yo como la he usado antes Es abierta Y por ejemplo Con un traje de baño abajo O abierta Y con una blusita abajo ¿Está entiendo? Y esta marca No sé si es Algo importante Ni idea Próxima Esta blusita Again Muy buena Para ir al trabajo El color es súper bonito Como menta Este top Negro Para salir Basiquito Que siempre se necesita Para salir Este otro Este es transparente Pero tú te lo pones Por ejemplo Con una camisilla negra abajo Y es un buen top Para atar ir al trabajo Señores Esto Esto es de Ralph Lauren Miren Y es Dique Petit Ven Ahora Esta blusa A mí me queda Larguísima Entonces Yo no estoy entendiendo Cómo es Dique Petit Entonces Yo estoy pensando Y si esto es un vestido Y todo el tiempo Yo pensaba Que era una blusa Como un ojotito corto ¿Será? Pero es que sería Muy corto Yo siento Yo me la voy a probar Y voy a tomar la decisión Otra Transparente Again O Para salir de noche Con un bralete O Con una camisilla negra Y la puedo usar Para donde sea Esta Manga larga Escote Medio cropped También la voy a sacar Esta otra Manga larga También con escote Esta hace muy buen cuerpo Porque Tiene Las dos tiritas Que se amarran atrás Entonces Como que tú Puedes Agarrarte bien La cintura Y por último También voy a sacar Esta Que también Perfecta para ir al trabajo Manga larga Con estas florecitas Y Tiene las mangas Así Como Como chula Como de Bailarina Déjame probarme esto Vamos a ver No hay forma No hay forma De que esto sea un vestido O sea Miren Que quedaría muy corto Ven O sea Yo tengo Un ocho Y abajo Y Se me ve todo O sea Eso no taparía nada Aparte de que Sube aquí Entonces Definitivamente Es una blusa Si Si la voy a estar sacando Porque No la uso Casi Pero Yo la usaba mucho Como que para ir al trabajo Porque Estiliza como que mucho Y es un básico Y Es de buena tela Porque Es de Ralph Lauren Tiene este detallito aquí Y No sé Es súper bonita Vamos con los jackets Y abrigos Eso sí que pesa Oh wow Uff Yo no pensé que iba a sacar Gran cosa de aquí Pero sí saqué Así que Proud Número uno Es este Puri Que está al revés Para que ustedes no vean Lo que dice Pero Esto es De un sitio Donde yo trabajé Entonces Vamos a decir Que ahí está El nombre completo De la agencia Entonces Lo voy a sacar Esto obviamente Yo no creo que nadie lo quiera O sea Que lo voy a donar Porque igual O sea Es un buen Jury O sea Me da pique Cuando la empresa Hace eso Porque Aunque yo siga trabajando ahí Yo nunca En todo el tiempo Que yo trabajé ahí Yo nunca me puse El de Jury Porque Es como que ¿Para qué? Yo me voy a poner algo Con el nombre de una empresa O sea No Si fuera un Jury negro Con las iniciales Ahí chiquito O algo así Tú ves Ahí sí está bien Porque un Jury negro No cae mal Pero concha Le tiene el nombre Ahí completo Entonces así ¿No? Voy a estar sacando Este jacket Es muy lindo Pero No lo uso Miren Es así Muy muy lindo Como que queda larguito Pero entonces No es muy ancho En las mangas He de que usáis M Pero realmente Es bastante Apretadito En las mangas Así que Si usted es como que Small O extra small Le va a quedar Este abriguito Negro Así Está bueno Para tirárselo Arriba de algo Y como que Tiene todo flaco Que tú te lo puedes Así O tú te lo puedes Amarrar Abajo Cardigan Sencillo Y por último Este Bummer jacket A mí me encanta Pero Again No lo estoy usando Y como que Sé que otra persona Me pudiera sacar Aprovecho Así que Si alguien lo quiere Let me know Verde Así Este color Súper bonito Tiene su zipper Y es un size Small ¿Qué hacemos Siguiente? Seguimos con las cosas Que están hindadas O sea Los vestidos Los jumpsuits Oh my god O sea Yo no puedo creerlo mucho Que a mí se me han dañado las uñas Si en verdad Yo voy a seguir con las cosas Que están hindadas Ya para salir de todo eso Y después vamos con lo que está doblado Lo vestido Un lío Porque se me enganchan Estoy pasando trabajo señores Wow No se terminan Seguimos sacando vestido Ay Dios mío Wow 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 Miren esa uña O sea Oh my god Wow Yo me estoy haciendo daño Literalmente Sacando todo esto Es que Miren lo vestido O sea Ustedes están viendo eso O sea Es que no Espérate Es que yo necesito Que ustedes entiendan Que eso tiene Grosor Ni el triple Ni el triple Aguantó tanto peso Señores Miren O sea Es que Ustedes están viendo Para mí Los vestidos Son como tan difíciles De sacar Porque estos Estos son tan especiales Y como que Tú siempre piensas Como que Ay pero a lo mejor Hay una ocasión Donde yo me puedo Ponerte vestido Y nunca llega A la ocasión O sea Yo tengo vestido Aquí Por ejemplo Nada más Alante Yo tengo Este vestido Nuevo Que yo nunca me puedo Yo creo que De esto nuevo Yo voy a sacar vestido Para que ustedes entiendan Porque yo tengo que sacar Este vestido Yo tengo Años con él Yo nunca he encontrado La ocasión Para ponérmelo Si alguien lo quiere Les digo Está nuevo Con ticket Size small De Vershka Si no me equivoco Si de Vershka O sea Este vestido Es bellísimo Para estos tiempos De navidad Pero como yo No tengo mucha vida social Ustedes están Viendo eso O sea Esa piedrería O sea Ustedes están viendo eso O sea Es así Aquí arriba Alto Como que Y luego entonces Atrás Tiene verdad Tiene estas tiras Que son como dobles Y es así Atrás como que te enseña Un poquito de espalda Pero tampoco Muchísima Y atrás no tiene piedrería Lo cual me gusta Porque Así tú te puedes sentar Tranquila Sin pensar como que Ahí se me va a quedar Una piedrita Ya saben Size small De Vershka Nuevo con ticket Si alguien lo quiere Lo quiere Escríbanme Si alguno de ustedes Lo quiere Para ponérselo en navidad Escríbanme Y es como un corto De cento O sea Ni muy corto Ni muy largo Otro vestido Nuevo Con ticket Con ticket Que voy a sacar Es este Porque Nunca me lo he puesto Y Si a otra persona Le gusta Y se lo voy a poner Pues Amén Es Así Es de print Es largo 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 Y al final Como que cambia Un poco El diseño Es manga larga También Estos botones Súper bonito Size small Es Oversized O sea que si usted No es size small También lo va a quedar Si usted es size small Le va a quedar Oversized Como medio fundita Pero se lo puede poner así Que queda muy chulo O con un cinturón Señores Miren lo que yo tengo aquí Mi vestido de graduación Del colegio O sea Esto A este punto Esto es vintage No O sea yo me gradué en el 2016 Estamos en el 2024 O sea Me va faltando dos años Para que sean Diez años I still stand by it O sea a mi todavía me gusta Es azul marino Con este encaje Bellísimo Aquí arriba Largo 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 Encaje azul Hasta el piso Y luego atrás Seña un poquito de espalda Pero Bien sutil Señores Esto yo nunca Lo voy a sacar Porque es que Esto es una Esto es priceless Señores Esto toma demasiado tiempo Yo empecé en la mañana Y ya van a ser las 2 de la tarde Y yo no he comido Ok Los vestidos que saqué No fueron muchísimo Pero fue algo Este negro Así Bueno Para ir a la playa O para un fin de semana Tranquilo Las mangas así Es largo Anchito Súper fresco Este me encanta Pero tenía que sacar vestidos Este tiene Cuellito Negro Con rayita blanca Manguitas así Botones 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 Hasta abajo Dos bolsillos aquí Dos bolsillos aquí Y aquí Tiene para poner Una cinta Que yo la tengo también O sea Si alguien lo compra Iría con Con la cinta Que tú te la Amarras ahí En la cintura Señores Eso queda demasiado Como mujer Emprendedora Otro Es este Negro Con florecita blanca Este es Un wrap dress Una tira va por ahí Y la otra Tú le das La vuelta Y te amarras Las dos tiras Atrás Y el largo Y como que sube Un poco Alante O sea Medio high low Este Vestidito fundita Gris Como tela La de t-shirt Y por último Este vestido Negro Básico Así Como Tipo A O sea Arriba Es como Pegadito Y luego Abajo Suelta Un poco Es como Estilo Jugadora de tenis Algo así Luego Yo no tengo Muchos Rumpers Y jumpsuits Tengo cuatro Y creo que los voy a sacar Todos Mentira Tengo tres Nada Tengo tres Este es un jumpsuit Como si fuera una blusita Con unos pantalones conectados Es como tela De t-shirt Entonces Tiene este hoyito Que queda como que justo aquí O sea No se te ve en los brasiles Le queda como justo abajo Hay como un área Bonita Flattering Y luego son Pantalones Anchos Abajo Tarán El próximo Es este Señora Esta es otra pieza Como business woman Este es un romper O sea Son Chores Pero queda casi Como un vestido Parece como Un blazer Como si fuera un saco Con esta tela Y este diseño Como de cuadrito Entonces Es verdad Son chores Pero como esto Se amarra aquí Al lado Pareciera como Un vestido Y queda súper Elegante Muy Muy lindo Y el último Es este jumpsuit Que yo no sé bien Cómo lo voy a enseñar Este es un propósito Un año Para un 24 de diciembre Largo Abajo El pantalón Es como un pantalón Crema Campana Ancho Y entonces Tiene bolsillo Lo cual me encanta Y la parte de arriba Es demasiado especial Porque Tiene como que Estos botones Que son falsos O sea No se abren Pero quedan Como que Súper bonitos Entonces Tiene Estas botiras Pero luego Tiene esto Que cruza Alante Y es como que Demasiado Bello O sea Eso Ustedes entienden Eso como que Cruza Ahí adelante Y va por encima De esta área De los pechos Y luego Queda cruzado Así O sea A mí me fascina Pero como que No lo uso Casi Entonces Atrás Queda Así Tiene un zipper Y es bellísimo Ay Casi me caigo Por favor Alguien Cómprelo Haciendo update Miren 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 Hasta abajo O sea Eso Yo saco una buena cantidad De ropa Y vamos a ver El closet Se ve más Despejado Todo Lo cual Me gusta Siento que puedo Respirar Mejor O sea Que Bien Entonces Todavía no queda Todo esto Ah Me di en la puerta Ok Todo esto Todo esto Y bueno Ya las carteras Accesorio Zapatos Yo no sé Si eso va a ser Fuera de cámara Porque Esto está demasiado largo Yo siento O sea Yo tengo horas En esto Ok Señora Esta parte La estoy haciendo Fuera de cámara Pero es que Algo que yo nunca Voy a sacar No creo Taylor Swift Era store O sea Obviamente Merch falsificado Porque yo No fui Al era store Muy triste Pero Igual Compré mi Merch Las cosas Las cosas Que voy a sacar De esa Área Doblada De blusas Primero Este crop top Negro Con este lacito Alante Muy muy bonito Señores Yo creo que este Es one size O sea que Cualquier persona Se lo puede poner Porque es como Super stretchy Este Bralette De encaje Este Body suit Crema Sencillo Este otro Body suit Blanco De esos Que se usan Mucho Como Vamos a decir Que abajo De un blazer O así Solo Abajo De una camisa Abierta O sea Es un Super Buen básico Como que Un body suit Blanco Que todo el mundo Tiene que tener En su closet Yo porque Tengo varios Entonces voy a sacar Esta blusa Encaje Y botoncito Esta otra También buena Como que para ir al trabajo Transparente aquí arriba Y luego Negra Sencilla Esto Esto probablemente Yo De una vez lo pongo En la funda De regalar Porque hay cosas Que obviamente Yo no voy a vender Esta Este crop top No sé O sea A mí me gusta Pero Como que Qué tanto yo me lo pongo Crop top Verdecito Así Por atrás Así Por adelante Así normal Este verde Asimétrico Muy bonito Esto va en el cuello Pero va Queda así Muy lindo Este Tichercito De raya Con vuelito Este Me encanta Pero Tengo muchísimo Que no me lo pongo Me encanta este color Un hombro Y luego Aquí al lado Tú lo puedes Apretar Y le hace Un lacito Cute Este tichet Este tichet Creme De que crema Oigan Eso es amarillo Este tichet amarillo Este es size M Yo me lo ponía Como tipo Oversized Tichet rosadito Sencillo 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 Simplemente porque se parece A una que enseñé ahorita Que es como Tela gamusa Se parece mucho Lo único que es de la versión Tela normal Y como bien Oversized Yo cuando Usaba esta Porque ya tengo tiempo Que no la uso O me la ponía Por dentro O Le hacía Un nudito Alante Otra Para que quedara Como más Butsy Esta no sé Si sacala Pero O sea yo me la puse Este año Incluso tengo Un instagram reel Con ella Y una falda Pero creo que Otra persona Le va a sacar Más provecho Blanca Abuelito En las mangas Y luego Este mismo diseño De que tú lo puedes Apretar Y poner tan Cropiado Tan largo Como tú quieras Y luego nudito Y Por último Esta Huele súper rico Todavía huele A jabón Ok Nada más me falta Esto Y todo esto Ok Vamos Vamos al mambo De la ropa de ejercicio No voy a sacar Ningún pantalón Pero si voy a sacar Varias blusas Voy a sacar Estas dos Que son Promocionales Ay Yo dije que no quería Enseñar la marca Pero que está Adelante y atrás Ok Son promocionales De un supermercado Estas dos Esta Es un t-shirt negro Again De mi último Trabajo O sea El Juri que yo Dice en señorita negro Fue del trabajo Que yo tuve anterior A este Y este Es un t-shirt De mi último trabajo O sea les digo Que a todos los trabajos Le encanta hacer esto Esto tiene Adelante O sea por atrás Un t-shirt negro Nomás Adelante O sea el logo Como que de la empresa Con el nombre De la empresa Y como que el eslogan Obviamente Ni cuando yo trabajaba Ahí yo me puse Esto Como que esto No lo dieron Para una actividad Como de equipo Algo así Y Obviamente Yo no me puse Eso de día Ese día Y después Más nunca Y después Yo renuncié Porque Y obviamente No me lo he vuelto a poner Y también voy a sacar Esto que me da cosita Porque Me lo hubiera dado Una tía mía Que en paz descanse Pero es que Eso no me queda Y tengo otra Que es también De Atlanta Que también me la dio Ella Esta Que si me queda Y también es roja Entonces Voy a sacar esta De los cover-ups Voy a sacar tres El primero Es este 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 O este Obviamente esto es transparente Esto es un cover-up Para ir a la playa A la piscina O el río Para tirartelo arriba Del traje baño Es un vestido Manga larga Transparentoso Con este pattern Como camisa O sea Tiene estos botones Alante Voy a sacar este también Este también Es vestido También tipo camisa Con botones En toda la parte De Atlanta Blanco con verde Las mangas son así Bastante ancha Este es súper fresco Este es largo hasta abajo El otro no era largo hasta abajo Y este tiene En la cintura También viene con Con una tira Que si alguien lo compra Vendría con eso Para tú Amarrártelo en la cintura Esto se ve como Súper elegante La verdad Yo porque No estoy yendo mucho A la playa Y todo eso Pero Alguien debería de aprovecharlo Y este chorcito También Para ponérselo arriba Del traje baño Así de crochet Me encanta Me encanta Pero Again No lo uso casi El color está bellísimo Y Quedan súper bonitos En verdad Miren abajo Como son Son size Small Obviamente yo le di a grabar Y no estaba grabando Estaba hablando sola La última parte La ropa Pantalones Shorts Falda Voy a sacar Estos shorts Bellísimos Pero Tenía que sacar algo Ok Son así Como paper waist Con el todo tono Y este verde Es súper bonito Tienen bolsillo Estos son de Zara Ya saben Esta es la falda Que les enseñó ahorita Que va en conjunto Con la blusa de encaje O sea se ve súper bonito Las dos cosas juntas También voy a sacar Unos chorés Blanco Que también son así Como paper waist Pero están en el canasto Ahora mismo Es otra cosa que yo tengo que ver después Las cosas que están en el canasto Estos pantalones de oficina No necesariamente son para la oficina Pero ustedes entienden Marrones Vienen con su correa High waisted Y Son como No son ni Ni pegado a la pierna Ni campana Sino como Un estilo como recto En la pierna Y esta correita Hace que se vea súper bonito Por favor Alguien que vaya a una oficina Cómpralo Porque eso está en mi closet Sin usar Desde hace mucho tiempo Estos jeans De Bershka Son altos High waisted Y son Rectos Y abajo son así Como Distressed Y son como Este wash Como Azul clarito Estos leggings Que en verdad Tengo varios leggings Y no necesito Tanto Esto yo lo voy a regalar Seguido Porque en verdad Tienen un hoyito Ahí atrás Ups Y estos pantalones Señores Esto saca Un cuerpo Estos pantalones Estos son de American Apparel Son unos jeans Que se hicieron Súper famosos Hace unos años De American Apparel Size small Estos son como Unos jeggings Pero que parecen jeans Al mismo tiempo O sea Tienen bolsillo Ven Pero Esto Como son Este material Como stretchy Saca Demasiado Cuerpo Yo porque ya tengo Muchos pantalones Y muchos pantalones Negros Y estos No los uso tanto Pero sacan Demasiado cuerpo Oh my god Ustedes tienen que ver la pila O sea Es que yo creo que Como que no se ve Pero es Algo Que No Se Termina O sea Miren 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 O sea Toda la blusa Todos los jackets Todos los vestidos Los jumpsuits Toda esta ropa O sea Fue mucha Ropa realmente Wow Ya fuera de video Yo voy a chequear Lo que son los zapatos Que probablemente Saque Algunos Entonces tengo que chequear Esto Y esto Tengo que también chequear Las carteras Bultos Y Las correas Y bueno Algunas cosas que están Por ahí debajo Y ya también Entonces aquí Que tengo ropa interior Allá tengo más ropa interior Y aquí tengo por ejemplo Pijama Trajebaño Tengo que también chequear Eso Porque tengo Mucha pijama Y mucho trajebaño Que tengo que sacar De aquí arriba Yo no les enseñé nada Porque no saqué nada O sea Aunque yo casi no uso esta ropa Porque es como de frío A mí me encanta Entonces No saqué nada De ahí So sorry Les voy a enseñar Finalmente Cómo quedó El closet Déjenme ponerlo En 0.5 Esta área aquí Igual Se ve Mucha ropa Pero es que Ustedes tienen que pensar Que estas cosas Son gordas O sea Miren eso Qué gordo es Y eso Y eso Como que toda esta ropa Es thick Pero no es que haya Mucha cantidad Ok Eso es lo que yo me digo Entonces Los pantalones Miren Bajaron un poco Los jeans También se Bajaron un poco Igual No me cabe En una sola Como que esos cuatro jeans Yo siento que No Eso no cabe ahí Aquí cabe como uno o dos Aquí tengo las falditas Los shorts Esto Tengo que chequear Ok Entonces los cardigans Y jackets Se Vació un poco Aquí Las blusas Ya como pueden ver Puse todos los Todas las perchas Bien Para cuando empiezo a usar Ahora toda esta ropa Y la laves Y poniéndola así Y así para el próximo Closet Cleanout Ya yo sé Pero miren Esto está mucho más Despejado Yo siento que la ropa Puedes respirar Aquí Los vestidos Igual No me caben aquí En esta parte Larga Que es para los vestidos Pero yo creo que eso Nunca va a pasar Porque esto ocupa espacio Entonces los vestidos Llegan como hasta acá Hasta la parte de la blusa Pero bueno Saqué una buena cantidad De vestidos Saqué todos los jumpsuits Y todos los rompers Aquí Esto también está más despejado Los coverups De nuevo Estas cosas son gruesas Entonces ocupa mucho espacio Los pantalones de ejercicio Los tops de ejercicio Miren Bajaron bastante Aunque sé mucho Que están en el canazo O sea que eso sube bastante Porque Esto es lo que más Yo estoy usando últimamente La ropa de ejercicio Esto probablemente Suba un poco más Ya aquí Los tops doblados Siento que también Miren como que hay espacio Así quedó el closet Estoy bien orgullosa De todo lo que saqué Ahora tengo que ponerme A tirar foto a esto A ver que logro vender Que espero que se venda algo Y me soltaba el pelo Porque Verdad Por lo menos Para el final del video Eso sería ya Mi limpieza de closet Del 2024 Como les dije No logré grabar todo En cámara Porque si no El video iba a ser demasiado largo Y como que todavía Me falta Chequear cosas Pero Saqué bastante ¿Ok? Espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En mi próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!